FBI Equipments cuenta con una vasta experiencia en el asesoramiento del especialista latinoamericano, con una oferta de equipos nuevos y reacondicionados que incluyen microscopios de cirugía, facomulsificadores, bitréctomos, microquerátomos, topógrafos, campimetros y sistemas IOL Master, entre otros. Por todo esto, John George, presidente de Micra Instruments del Reino Unido, escogió a FBI Equipments para comercializar en América Latina su instrumental microquirúrgico oftálmico en titanio y acero inoxidable, que de acuerdo con las compañías ofrece precisión, resistencia química, ligereza y durabilidad.